Hay que ver el autor y consumador de la fe, no hay que ver el hombre, no hay que ver nada, solamente a Dios, solamente a Dios. Y la gente viendo a los hombres, viendo al pastor, viendo al hermano, la hermana, viendo al diácono, al otro, bendita la... Ellos no te van a salvar, ellos no te van a salvar, es Cristo el que va a salvar nuestra vida, es Cristo el que te va a salvar a ti. Ve a Cristo y síguelo, ve a Cristo y búscalo, ve a Cristo y honrálo, bendita la gloria de Jehová. Aleluya, bendita la gloria de Jehová. Bendiente lo que una iglesia hace y lo que va a hacer en otra iglesia, que siente, lo hace bien, que siente, lo hace mal, bendita la gloria de Dios. Acércate a Dios, Él lo hace todo bien, acércate a Dios, Él es perfecto, acércate a Dios, Él es en el cielo, aquí nosotros somos chicharrones aquí en la tierra, solamente por su misericordia caminamos, solamente por su amor caminamos, solamente por su gracia caminamos, bendita la gloria de Dios, porque si no fuera por él, ¿qué sería de nuestra vida? Bendita es su gloria. Bendita es la gloria de Dios, a su nombre, Gloria, a su nombre, Gloria, y a su pueblo, Victoria, bendita la gloria de Dios.